Presidenta, como lo dijo Paracelso, todo es veneno y nada es veneno, solo depende de la dosis. La legalización y la regulación de la marihuana no implica promover su consumo, implica educar, concientizar y prevenir. Si la marihuana causa daño, al igual que el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas, los alimentos altos, contenido calórico, entonces ¿por qué prohibirlos todos? Entonces tendríamos que prohibirlos todos, si también podrían ser un delito contra la salud, esto no es así, porque se perderían empleos, se perderían ingresos y perder de vista todos los intereses que pudieran existir detrás de todas esas industrias. Por lo tanto, lo mejor es regular, promover la salud, concientizar a toda la población. Ojo, legalizar el uso del consumo del cannabis implica responsabilidad y es lo que estamos haciendo. La legalización y la regulación de la marihuana permitirá que las investigaciones médicas y científicas puedan realizarse a personas con padecimientos severos, que les proporcionen una mejor calidad de vida, razón por la cual es urgente la legalización. Después de escuchar todas las reservas en contra del uso de la marihuana que se han expuesto, que han expuesto algunos diputados y diputados con argumentos muy, pero muy conservadores, les aseguro que las próximas elecciones perderán muchos simpatizantes. Y como decimos en el norte, a ver, solamente estamos legalizando 28 gramos, no se trata de regalar la marihuana en las calles, no seamos hipócritas, se trata de innovación, se trata del desarrollo de la ciencia, se trata de que México se está transformando, México es libre, México necesita desarrollo, México necesita garantizar los derechos, México no se puede quedar atrás. Y me siento orgullosa de hacer historia aquí y ahora, en un día tan importante en San Lázaro. Una legalización sensata no implica que se tenga que disparar significativamente el consumo de la marihuana en nuestras ciudades. La solución es siempre pasar de la ignorancia a la ilustración. Atrevémonos, por favor, a estudiar honradamente para conocer y emplear adecuadamente los beneficios y el uso de la marihuana. Y recuerden, todo es veneno y nada es veneno, solo depende de la dosis. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Huerta Ruiz.